Mariparilla, Mariparilla, Mariparilla Mariparilla, Mariparilla, Mariparilla Mariparilla, Mariparilla, Mariparilla 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 María, linda, maría. María, María Elena. María, linda, maría. Ándale, monedita. Ándale, güey. Quiero besar tu lindos pelo, quiero besar tus labios rojos. Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, qué lo más lindo tiene tus ojos Esa es linda morena, mi lindo demonio es el amor Si por la noche yo te esperaba, porque ha tratado mi dulce amor Ya me refiero con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, el rechoso siempre la ve María María, María Elena, María María, María Elena María María, María Elena, María 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 Elena María María María, María Elena María 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 María, María Elena María 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 Y me voy, y me voy con mi morena Esta vez estamos dejándole todas las marinenas de Moncaba Y de El Salvador, y de Monterrey, por supuesto, esta noche Noche de carnaval en Moncaba, por supuesto, raza, bienvenido A bailar, a bailar la cumbia, y dice, y dice, venga A ver señorita, cómo lo baila, cómo lo va a pasar Así Ahora solo vamos fuerte, porque se escucha muy querido Hay un poco más fuerte porque me escucha muy querido